Y vamos a hablar ahora sí de Carlos Zanini porque se presentó ante el juez Bonadio por el memorándum con Irán. El exsecretario legal y técnico negó la acusación y dijo que no intervino en la firma del acuerdo por el atentado a la AMIA. Este jueves tiene cita la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la misma causa.